Buenos días mis niños, el día de hoy vamos a comenzar con el curso de aritmética y nuestro tema es multiplicación de dos y el doble, ¿bien? Vamos a empezar aplicando lo que quiere decir el doble, no de unas cifras. Para hallar el nombre, el doble de un número, dice debemos de multiplicar dicho número por dos. Vamos a pasar, aquí tenemos los ejemplos, el ejemplo A. Vean ustedes, yo aquí tengo dos y otro número dos. Si fuera una suma, yo digo dos más dos, va a ser igual a cuatro. Vemos que aquí también yo tengo dos y dos, me va a dar cuatro. Pero en forma de multiplicación yo digo dos por dos, va a ser igual a cuatro. Entonces, ¿cómo va a ser el doble? El doble de dos, el doble de dos es cuatro. Por eso yo tengo aquí dos por dos, tengo cuatro. Vamos con el ejemplo B. Aquí también tengo, se repite tres y tres, ¿no? En forma de suma, sería tres más tres, se repite dos veces el mismo número, va a ser igual a seis. Y también aquí tengo que tres y tres, me da seis. Y en forma de multiplicación, tres por dos será igual a seis. Y acá decimos el doble de tres es seis. Ahora vamos a pasar a ir completando, aquí para luego practicar nuestra tabla de multiplicar de la tabla del dos. Entonces, tenemos que dos veces uno va a ser igual a dos. Ojo que este signo, la X, es de la multiplicación y se lee por. Tengo dos por uno, en este caso va a ser dos. Entonces, el doble de uno es dos. ¿Bien? Ahora tenemos dos veces dos, representado con la multiplicación. No olviden la XS por dos, yo tengo que es cuatro. Entonces, el doble de dos es cuatro. ¿Bien? Luego aquí pasamos dos veces tres. Tengo que dos por tres, tengo que seis. Voy a hacer uno, cuantos ejemplos, y ustedes van a terminar de completar así toda su tabla, ¿ya? Bien, el doble de tres será seis. Dos veces cuatro, dos por cuatro, ocho. El doble de cuatro es ocho. Vamos con el último para pasar porque también vamos a hacer del tres. Dos veces cinco, tengo que dos por cinco es diez. Y el doble de cinco aquí tendremos que es diez. ¿Bien? Ustedes van a continuar dos veces seis, dos veces siete, dos veces ocho, dos veces nueve, dos veces diez, dos veces dos, hasta completar la tabla hasta llegar al doce. Pasamos con la multiplicación por tres y el triple, ¿no? ¿Cómo venía ese el triple? Para llegar al triple de un número, voy a multiplicar dicho número por tres. Vean aquí el ejemplo, primero tengo dos, dos y dos. En forma de suma sería de la siguiente manera, dos más dos más, usted repite, tres veces el dos, seis, me da seis. En forma de multiplicación tengo tres por dos igual a seis. Entonces, el triple de dos es seis. ¿Bien? En el segundo ejemplo, nuevamente tengo tres, tres, tres veces, es nueve. Sumando, se va a representar así, tres más tres más tres igual a nueve. Y en multiplicación, tres por tres es igual a nueve. Entonces, tenemos que el triple de tres será nueve. Bien, ahora vamos a completar nuestro tablerito para que ustedes, pues, vayan practicando lo que es la multiplicación. Tengo que tres veces uno va a ser igual a cuánto? A tres por uno. Y tres por uno, será en este caso tres, ¿no? Tres veces uno. Y el triple de uno es tres. Bien, pasamos al siguiente. Tres veces dos va a ser lo mismo que decir tres por dos, que será igual a seis. Y el triple de dos es también seis. Nuevamente, tres veces tres, multiplicado tres por tres, va a ser igual a nueve. Entonces, tenemos que el triple de tres va a ser igual a nueve. Tres veces cuatro, representado en forma de multiplicación, es tres por cuatro. En este caso será doce. Y tenemos que el triple de cuatro, entonces va a ser igual a doce. Bien, chicos, hasta ahí, ustedes ya en casita, van a ir practicando y completando tanto la tabla del dos como la tabla del tres. Bien, vamos a pasar entonces ahora a dejarles unos cuantos ejercicios para que practiquen en casa. Bien, mis niños de tercer grado, aquí un poquito más para que sean ustedes practicando en forma vertical, ¿no? Las multiplicaciones, les estoy dejando solamente de una cifra, seis multiplicaciones, y no olviden ir repasando tanto la tabla del dos y la tabla del tres. Conmigo será hasta la siguiente clase.